Carolina, a ver, ¿qué fue lo que sucedió? O sea que anoche se ahorcó un chico de acá del barrio, hace 22 años más o menos. Lo encontraron esta mañana y la policía, y la policía no se hace presente en el lugar. El cuerpo está en medio de la lluvia todavía. No vino ningún efectivo a presentarse acá. ¿Cómo en medio de la lluvia? No entiendo. Está todavía en medio de la lluvia porque no, no, bueno, lo descolgaron, lo mismo también está en el chico, pero está en el piso. Nosotros tenemos que estar, estamos esperando a criminalísticos, a alguien que se haga cargo y no aparece nadie. ¿En la calle está? No, en el costado del río. Y, a ver, le voy a pedir un favor, si puede bajar el volumen de su televisor porque tenemos un eco, ¿sí? Sí. Ahora sí, ahora sí. A ver, ahí es lo que no me explico. ¿Fue la policía temprano o no fue la policía? No, no se hizo presente en ningún momento la policía. ¿Y ustedes llamaron a la policía? No, no se hizo la policía. Fue una policía que nos toca la sección al octava y no quiso entrar la policía. ¿Con lo que hay una persona que está muerta desde anoche? ¿Ustedes de esta mañana que están llamando y no va la policía? No, fue la policía, son las 12 del mediodía y seguimos con el cuerpo del chico tirado acá al costado del chico. ¿El chico usted lo conoce? ¿Era un chico del barrio? Sí, un chico del barrio. ¿Dónde queda Progreso? Es al costado de entrar el puente de Santa Lucía Viejo, a la mano derecha, al costado del barrio Progreso. ¿Y no hay una comisaría ahí en Santa Lucía, en la zona? Sí, la comisaría de octava. ¿Y ustedes no fueron? ¿No le dan alguna explicación por qué no van? No, ellos supuestamente nos dijeron que ellos no van a entrar, que ellos no se van a hacer cargo por el tema del último incidente que hubo acá en el barrio, que mataron a una persona, a la policía, y la gente hizo un problema contra la policía. Pero al margen de eso, tienen que dejar todo afuera y hacerse cargo de su derecho. Aparte, es una persona que tenemos muerta, es un ser humano, y tiene que ponerse a la par de la familia, porque verlo tirado al cuerpo ahí y sin que nadie hace nada. ¿A qué incidente hace referencia usted que tuvieron los vecinos con la policía? Al incidente del señor Gabriel Mura, que lo mataron la policía. ¿En barrio Sarmiento? En Sarmiento, y Progreso está mucho más antes, y por eso la policía de octava quiere entrar. ¿Usted cree que por ese motivo la policía no quiere ir al barrio? Me imagino que debe ser por ese motivo, porque si no, ¿qué otro motivo tiene que tener la octava de no entrar a la cara al barrio, Progreso? ¿Ustedes hicieron, llamaron al 911, hay un ingreso, una denuncia, todo? Todo, llamamos, ahora llamamos a la prefectura, aquí a la jefatura, le llamamos, y todavía no se presenta nadie. Bueno, vamos a ver. La lluvia y el cuerpo lo tenemos ahí al costado, en el río. ¿Y la familia? La familia está presente, pero ¿qué podemos hacer si no podemos mover un cuerpo así? Bueno, vamos a ver si llamamos a la policía, a la prensa, a ver si ellos han recibido la denuncia y si no, a noticiarlo. Bueno, buscamos a los medios para que sepan lo que uno está pasando, porque realmente en lo que él octava siempre nos marginan. Tan solo ellos entran cuando no tienen que hacer daño, cuando tienen que hacer un montón de cosas, necesitan la violencia a los chicos. Es la única forma que ellos entran, sino en estos casos ellos no entran. Bueno. Y uno es cuando más los necesitan. Bueno, Carolina, usted es vecina del barrio, ¿no? Sí, se ha sido vecina del barrio. Bueno. Bueno, le agradezco, Carolina, por habernos dado esta información. Ha sido muy amable. Nosotros ahora vamos a ver si llamamos a la policía. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.